Solanji Anabel Mouta, acepta usted en conseguir matrimonio con José Marco Antonio Salazar. Vuelva a repetir, señor. Solanji Anabel Mouta, ¿persiste usted en conseguir matrimonio con José Marco Antonio Salazar? Solanji Anabel Mouta, ¿sí? Fue necesario que el jefe de registro civil repitiera tres veces para que la novia Solanji Anabel Monja, de 20 años, acepte casarse con José Marco Antonio Salazar, de 25, a quien ni siquiera quiso darle el beso de recién casados. José Marco Antonio Salazar, ¿persiste usted en contraer matrimonio con Solanji Anabel Monja? Solanji Anabel Monja, ¿persiste usted en contraer matrimonio con José Marco Antonio Salazar? ¿Qué hace? Muy bien. Este es el casado, ¿de acuerdo? ¿Puede empezar a su reflexión? Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso. Bien, bien. Ante la negativa y la vergüenza, ahora el novio fue quien decidió retirarse de la boda Siendo regresado esta vez casi a empujones por la mujer Quien en último momento decidió firmar el registro, aduciendo que estaba nerviosa ¿Que te vas a casar amiga? ¿Que te vas a casar amiga? Si, mil disculpas, lo que pasa es que me puse nerviosa y nada más Al final y por insistencia de la madre, la joven terminó casándose Y decidió delante de las cámaras, besar al novio, quien aceptó amarla mucho ¿Esta reto es lo que pasa amigo? ¿Tú la quieres? Si, si varón, si varón ¿Mucho? Si Gracias